Extra, 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 se quema la cocina y mechito, se quema, llamen a los bomberos Avisen al patrón, se está quemando la cocina, vecinos, vengan allá, vengan, vengan, ayúdenme Que no se me queme mi esperanza, por favor Señores, hoy quiero hablarles de algo feo que le pasó A mechito el del machete cuando se le chamuscó, la cocina en su ranchito que por poco los mató Fue por un cortocircuito que un amigo electricista dice que lo quiso ayudar Arreglando unos alambres de un poquito en la cocina cuando en fuego se prendió ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que aquí todo se jodió? Luego todos sus vecinos se acercaron a ayudar, jalando agua desde el río para poderlo apagar Y entre todos lo lograron por purita obra de Dios Aunque muchas de sus cosas se jodieron con el fuego y una vida se perdió Se la vieron a palitos pero gracias a su gente algo al fin se rescató Ahora sí, nunca más chapuceros voy a usar Nada de chapuceros, si no es profesional, ay aparte de mi lado Aquí queremos gente titulada, si no, no queremos nada Hay refranes muy bien dichos y uno de ellos quiero usar No hay mal que por bien no venga y por algo esto pasó Ahora muchos me ayudaron para volver a levantar Una cocinita nueva, los amigos del patrón lo llamaron para ayudar Vivo muy agradecido porque yo estaba jodido, pero ahora estoy mejor Ahora sí, vivo bien, ahora estoy mucho mejor Gracias a Dios, gracias al héroe Por mal hablado, es que ahora soy quien soy Gracias patrón, por ser cabrón Por ser de a huevo, por tener buen corazón Ahora sí, se jodió, ahora todo me cambió